Más de 160.000 pobladores de Cruces y Palmira fueron incluidos en el estudio de candidatos vacunales cubanos que inició en la provincia el 26 de julio del pasado año. Soberana Centro, en honor a la Perla del Sur, se denominó el ensayo clínico de Soberana 01 en su segunda fase. En esquemas de dos inyecciones más un refuerzo de Soberana Plus, la experiencia liderada por el Instituto Finlay de vacunas llegó a su etapa conclusiva. En Cienfuegos, sendos actos se efectuaron con el propósito de socializar los resultados de ese abordaje, así como para reconocer a quienes contribuyeron con su efectividad. El doctor Vicente Bérez Bencomo, director general del Instituto Finlay de vacunas, junto a su equipo de trabajo, explicaron la trascendencia de la investigación implementada aquí, que aprobada por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, cumplió el propósito de crear varios candidatos vacunales para el enfrentamiento a las nuevas cepas que pudieran circular en el país. Cienfuegos ha constituido una importante plaza en el vínculo con los científicos y sus aportes para disminuir la incidencia de la COVID-19 en Cuba y el mundo. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.